El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó este viernes que se tienen registrados 84.627 casos de COVID-19 y 9.415 defunciones en México. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que el retorno a clases el 10 de agosto incluye diversas medidas sanitarias, entre las que destaca el uso de cubrebocas obligatorio para estudiantes y personal educativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió este viernes terminar su relación con la Organización Mundial de la Salud, al denunciar que China tiene el control total de la misma, a pesar de no ser el principal financiador. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que se iniciará una nueva etapa para retomar la normalidad después de la pandemia del COVID-19, sin embargo, aseguró que la carrera contra el coronavirus sigue y pidió a la población mantener las medidas sanitarias para evitar el incremento de contagios. Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública difundieron el Manual de Percepciones de Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que entrará en vigor el 30 de mayo y que señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos. Derek Chauvin, identificado como el policía de Minneapolis responsable de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, fue acusado este viernes por asesinato en tercer grado y homicidio culposo, informó el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que a partir del 8 de junio se reanudarán las actividades no esenciales en la ciudad neoyorquina, como negocios de venta, construcción y fabricación, luego de ser considerada como el epicentro de la crisis sanitaria en Estados Unidos. Notimex. Comunicación global.